Roberto y bailando con el dron ¿Está cómodo caminar así? Claro Ya, lo que pasa es que nos han dado unas puntas de acero para poder entrar al hangar Y Laura está sufriendo para caminar Vamos a volar el dron Abusando del género Estamos acá esperando grabar el sistema de picking Ya falta poquitísimo en realidad, solamente falta ese proceso Pero nos han puesto música así en reggaeton balajón Y vamos a montar con Pepa El nuevo jale, el nuevo jale El nuevo jale Voy a actuar para el video de tu gestión de logística Ahora estamos buscando a ver donde podemos hacer la toma con el dron Y ya creo que con eso ya deberíamos tener todo listo para poder actualizar el video De decirlo, te gestiona Una vez más, te gestiona trabajando con nosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!